Amigos y amigas, ¿qué pasa cuando queremos unir dos paredes metalcom como la que tengo en mi espalda? Una pared estructural y una pared divisoria. ¿Es tan fácil como llegar y unir los dos perfiles, así como cuando juntamos nuestros pies derechos en los tabiques de madera? La respuesta es no, no es tan fácil, tiene un pequeño truco. Pero quédate porque aquí lo vamos a aprender. Mi nombre es Cristian y este es Proyecto Sustentable Ñampu. Amigos y amigas, acá tengo mi pared divisoria, como pueden ver está hecha con tabique de 0.5. Y aquí está mi tabique estructural. Entonces yo estoy uniendo mi tabique divisorio con mi tabique estructural. Y pasa que me encuentro con el pequeño problema de que detrás de mi perfil no tengo ningún perfil que encaje justo con él. Entonces, ¿qué diríamos? Lo más fácil sería poner ahí un perfil al igual que este y unirlo. Tal como uniríamos nuestros perfiles, nuestros tabiques de madera, ¿cierto? Pero no, el principio en metalcom es un poco distinto y lo vamos a revisar ahora. Amigos, el principio es súper simple. Para ello me voy a servir de tres perfiles C que están cortados, son cortitos estos, para que tengan una idea. Y después lo vamos a hacer en vivo y en directo. Si es que tienes alguna duda sobre los perfiles, te recomiendo que vayas acá arriba al diccionario número 1, donde explico paso a paso los tipos, para qué se usan, etcétera, etcétera. Y además, aprovecha y te suscribes acá abajito. Bueno, como les decía, supongamos que acá, al igual que te estoy mostrando aquí, viene mi pared. ¿Ya? Este sería el símil, este perfil sería el símil este que tengo acá. Viene mi pared y se quiere conectar con esta pared. Bueno, el principio en metalcom nos dice lo siguiente. Para juntar o unir una pared a otra pared, lo que debes hacer es lo siguiente. Es poner estos dos perfiles que te estoy mostrando, estos perfiles C, así como lo estoy juntando. Es como el contrario de alma con alma. Esto sería alma con alma, lo contrario. De esta forma. ¿Ya? Ponerlo así. ¿Ok? Y encima de eso, poner o acoplar o unir o juntar nuestra pared. ¿Ok? ¿Y cómo lo hacemos? Acá tendríamos que usar tornillos cabeza de lenteja número 10 de 3 cuartos de pulgada. Los vamos a poner cada 15 centímetros y en zigzag. ¿Ok? Cada 15 centímetros y en zigzag. Esa es la forma. Como pueden ver, al principio ocupa tres perfiles. Por lo tanto, no es como en la madera que podemos llegar y unir un perfil a otro perfil. En el metalcom la norma dice algo un poco distinto. Tenemos que usar tres perfiles. Así que ahora lo vamos a aplicar en nuestro muro. Lo que yo estoy haciendo acá, amigos, en estricto rigor no debería hacerse. Debería haberse implementado cuando yo recién creé este muro. Cuando lo fabriqué tendría que haber yo, según mi plano, tendría que haber considerado que ahí iba a unirse mi otra pared. Por lo tanto, debería haber puesto con anticipación los otros perfiles. Ya que si lo hacen como lo estoy haciendo yo, van a tener un poco de problema al momento de querer encajar en tan poco espacio el perfil. Y que con su medida justa caiga efectivamente en la canal de abajo y en la de arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Que los perfiles que pongan de esta manera van a ser un poco más cortos que los originales. Así que por eso no es recomendable que lo hagan como yo lo estoy haciendo, sino que lo hagan antes. Ahora corroboramos que está a nivel. Y lo otro que también pueden verificar es que por la apertura que tiene cada perfil, vayan viendo que vaya justo en la mitad. Como pueden ver aquí me falta un poco que vaya hacia atrás. Si empiezo a subir, me encuentro con lo mismo. Ahí se ve que está un poco más nivelado. Y arriba está ok. Así que me falta regular un poco más abajo. Me falta agregar el otro perfil. Y ya podríamos por fin unir esta pared a esta pared. Obviamente este perfil que va por esta pared, por este lado, tiene que ser unido desde afuera a la placa. A la placa, a la canal que está ahí abajo, a la canal que está ahí arriba. Y finalmente después unimos perfil con perfil. Como les dije. Amigos, ahora solo nos queda atornillar por afuera. 15 centímetros en zig zag contra el tablero. Y por acá adentro, 15 centímetros tabique contra tabique. De esa forma ya vamos a tener nuestra pared estructural unida a nuestro tabique divisorio. Si ponemos un tornillo a este lado, estamos 15 centímetros y ponemos el tornillo en el lado contrario. Eso significa zig zag. Y como tip, si tienen una punta larga es mucho mejor que con la punta corta porque si no topan mucho con los bordes. Así que si tienen una, ocúpenla. A estas puntas me refiero. Así que vamos a ver qué pasa ahora. ¿Qué les dije? Mucho más fácil. Con eso amigos, terminamos de unir pared a pared. Como ven amigos míos y amigas mías, es súper simple unir una pared a otra en el metalcon. Solamente hay que seguir el principio de los tres perfiles. Recuerden, dos en contra y el último que se une a ellos. Nada más complicado. Lo que sí, súper importante que ojalá lo tengan planificado desde antes en la fabricación de su tabique. Porque si no, te va a pasar lo que me pasó a mí. Que tuve que empezar a cortar un poco más el tabique. De forma de que me entrara en este espacio tan pequeño para poder unir mis dos paredes. Así que, tip importante, hacerlo antes. Bien planificado y no como yo que lo hice en el último momento. Si este video te ha servido, déjame por ahí un like. Cualquier duda me la puedes dejar abajo en los comentarios. Y por favor, no olvides suscribirte al canal acá abajito. Y finalmente, si es que puedes, compártelo en tus redes sociales. Quizás te distes cuenta que acá, si es que yo voy a poner, por ejemplo, una volcanita, un yeso cartón. Me va a faltar el tabique donde tengo que atornillar ese yeso cartón. Ya que sabemos que el yeso cartón tenemos que al menos dejarle un centímetro de distancia entre sus bordes para atornillarlos. De lo contrario, se me empieza a romper. ¿Vale? Entonces, efectivamente, acá no estaría faltando otro perfil más. Ese es otro principio al momento de construir nuestros muros y tabiques en Metalcon. Pero ese lo vamos a dejar específicamente para nuestro siguiente video. Por el momento, me despido. Yo soy Cristian y este es Proyecto Sustentable en Yanku. ¡Chao, chao!